Amigos, cada vez queda menos para el 18 de julio, que es cuando empiezo a rodar y seguimos con pruebas de cámara. Esta vez estuvimos con Carmen Maura viendo su vestuario, su maquillaje y también con el actor Wilson que hace de su marido en la escena del tango y también con las cuatro fabulosas chicas, las chicas de oro que nos van a hacer reír a carcajadas os lo prometo. Gracias.